Algunos de los primeros compradores del iPhone 13 reportaron algún problema que encontraron. Se trata de un inconveniente para sincronizar los contenidos que tenían en su cuenta de Apple Music, acceder a las diferentes listas de la aplicación y otros inconvenientes relacionados con la misma. Apple reconoció ese error, invitó a los usuarios de esos iPhones 13 a que simplemente actualicen el dispositivo con el nuevo iOS 15. Ahí encontraron una copia de seguridad para que puedan superar ese inconveniente que encontraron en Apple Music. Esa es una situación que, bueno, encontraron algunos usuarios en países como Estados Unidos, otros países de Europa, de Oceanía, que son los que ya están comercializando el iPhone 13. Acá en Colombia vamos a tener que esperar unas buenas semanas para que el iPhone 13, el iPhone 13 mini, el Pro y el Pro Max aterricen al país. Entonces, creeríamos que posiblemente finalizando octubre o empezando noviembre y con unos precios que pueden ser bien altos. Se estima que el iPhone 13 y el iPhone 13 mini superarán los 4,2 millones de pesos y la línea Pro, la gama Pro y Pro Max seguramente superará los 5 y 6 millones de pesos, también dependiendo del almacenamiento de cada dispositivo. Ese es entonces el primer problema que encontraron algunos clientes de Apple que adquirieron el iPhone 13 en estos primeros días ya de venta en diferentes partes del mundo. Y estaremos atentos a qué otros se van conociendo. Hay mucha expectativa con el modo cine, con esa forma de grabar con un foco selectivo que va cambiando a medida que se van cambiando las situaciones de la escena. Va a ser bien interesante conocer las primeras reseñas y críticas, por qué no, de los clientes de Apple y también del público especializado de estos dispositivos. Esta y más noticias de economía y tecnología las encuentran todos los días en pulso.com. Gracias.